Hola, ¿cómo estamos? Esta semana no vamos a hablar de plus, vamos a hacer algo distinto, vamos a hablar de un tema fascinante, la monoanthritis. Yo sé que todos ustedes piensan que la monoanthritis nos está un poco glamorosa, que es una paja en verdad, pues con su... ver a la señora que viene por dolor de un codo, de la rodilla y no hay nada grave, pero no es tan así, pues, si dentro de todas estas patologías la artritis séptica siempre está sospecha y se nos pasa algo grave, como vamos a ver a lo largo del video. Pero estudiando el tema me di cuenta en verdad que la artritis séptica es una de las patologías que nosotros más tenemos que apañar, porque finalmente trae todo lo que nos pasa con nosotros, una patología que es rara, difícil de diagnosticar, si se nos pasa tiene consecuencias importantes para la vida del paciente y más aún, pues la secuela de discapacidad que va a dejar. Y a propósito de todo eso, me acuerdo la historia de una vez, conversando con otro especialista que tiene que ver con los diagnósticos de patología, que me dijo en verdad que para qué yo me preocupaba de diagnosticarse un paciente y a tener o no artritis séptica, si finalmente él, que los veía desde el otro lado con el diagnóstico hecho, eran tan poca la incidencia que no valía la pena enseñar a la gente a pinchar una articulación, lo cual lo encuentro en estupidez porque finalmente yo prefiero que todo el mundo pinche articulaciones de más a quien no lo haga. Así que acompáñenme en el resto del video para que veamos finalmente todo lo que lleva este fascinante mundo de la monoartritis y la artritis séptica. Vamos con el video. Bueno, entonces hoy día nos acompaña Maka, una de las residentes de nuestro programa, con quien tuvo la gentileza de ayudarnos a preparar todo esto, porque más que nada vamos a aprovechar de hablar de algunos temas, como le dije al principio, no necesariamente del club, aunque lo toca transencialmente. Entonces Maka, cuando llegas a turno y tu jefe de turno llega y te pasa la tabla a un paciente para que vea y el motivo de consulta es monoartrosis, ¿qué se te viene de la mente? ¿Qué lata de ese paciente? No, que fome. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque pueden ser múltiples causas. Podría ser una gota, podría ser artrosis en un paciente añoso, un trauma, un trauma oculto, poliartropatías también. Claro, o sea, muchas cosas. Muchas cosas. Y dentro de esas, ¿cuáles son las más complicadas? La que no se me puede pasar es la artritis séptica y el trauma oculto de todas maneras. Claro, ¿no es cierto? Porque finalmente dentro del mismo motivo de consulta uno, claro, puede bajarle el perfil a esto porque uno no anda todo el día con artritis séptica en la cabeza o con el trauma oculto. Entonces, claramente, son patologías que vale la pena siempre sospecharlas. Así que en verdad, creo que es una mala idea y yo pensaba igual que a ti y probablemente ambos ahora, después del tema pensamos distinto, que un paciente con una mona artritis, un paciente igual puede tener algo potencialmente grave. Entonces, tenemos que verlo a mayor conciencia, ¿no es cierto?, no minimizar sus síntomas. Claro, entonces, como mencionábamos, la artritis séptica, que es como una de las cosas principales que vamos a ver esta semana. Una enfermedad igual es bien desgraciada porque es infrecuente y es muy difícil de diagnosticar, como tú nos vas a mencionar más adelante. Entonces, vamos ahora a algo más real, ¿ya? Miremos todas estas imágenes. Y de estas, ¿qué les parece? ¿Cuál de estas, si usted así por diagnóstico visual, creen que puede tener una artritis séptica, ya? De todas estas imágenes que vimos, ninguna es una artritis séptica. Y para saber eso, primero tenemos que saber cómo diferenciar algo articular de algo periarticular. Cuando hablamos de algo periarticular, me estoy refiriendo a una entesitis, a una tendinitis, a una bursitis, a alguna celulitis. Claro, pero son finalmente la mayoría del diagnóstico final que tienen estos pacientes. Entonces, ¿y el examen físico cómo me puede ayudar a determinar si esto es articular o periarticular? Finalmente, es como algo para sacar, como para buscar la, o más que nada como para separar la paja del trigo, por así decirlo, ¿no es cierto?, para quedarme con el grupo que sí interesa. ¿Cómo puedo saberlo? Primero tengo que evaluar el rango de movimiento articular. Tengo que tomar la articulación del paciente, moverla y ver si duele en todo el rango o si duele a la movilización activa o no. Si mueve a la movilización pasiva, tenemos que poner ojo porque estamos hablando de algo articular. Ya. Entonces, si la movilización es pasiva, entonces el dolor de la movilización pasiva y es todo el rango articular, ahí yo pienso que es la articulación en sí y no periarticular. Así es. Me tiraría igual de Dios. Perfecto. O sea, realmente eso es como la clave, ¿cachabes? Tienes entonces el dolor al mínimo, o sea, la movilidad pasiva. Perfecto. ¿Y cómo puedo cachar bien cuando es movilidad pasiva y activa? Pedirle al paciente que mueva la articulación si es que la puede mover o yo tomo la articulación y le muevo la pierna, el codo, la rodilla al paciente. ¿Y cómo sé que es pasiva y activa? Eso es lo que me expliqué porque no sé, es verdad. La movilización activa es al hacer un movimiento de flexo-extensión, por ejemplo, es como flex del codo. El paciente lo va a hacer activamente. Y la pasiva es que yo tomo el brazo del paciente y le muevo sin que él haga ningún mínimo esfuerzo. Perfecto. Bueno, entonces esa es como una de las perlas que podemos sacar para poder determinar si el problema es la articulación en sí o no. Y con eso ya podemos sacar algunos diagnósticos. Entonces ya, habiendo enfocado toda nuestra atención en un problema netamente de la articulación y ya sacamos todos los diferenciales, que son bastantes, como dijimos inicialmente, de las cosas periarticulares. Entonces, viendo ya eso, ¿qué nos quedaría la artritis séptica? ¿No es cierto? ¿Qué nos puede contar de cómo generalidades de la artritis séptica? ¿Por qué es importante y por qué estamos hablando de esta en este minuto? Ya, lo más importante es que a pesar de que es un diagnóstico poco frecuente, lo importante de esto es que si se nos pasa, un 25, un 50% de los pacientes va a quedar con discapacidad funcional de la extremidad o de la articulación comprometida. Claro, es un porcentaje demasiado alto para que se nos pase así como así, ¿no es cierto? Sí. Y lo otro importante es que la mortalidad en el hospital, con o sin tratamiento, es de un 7 a un 15% aproximadamente. Claro, o sea, igual es un pésimo escenario porque, como hemos visto hasta ahora, es una patología que es infrecuente, pero que tiene un porcentaje de secuelas altísimo, ya estamos hablando casi un 50% y mortalidad con o sin tratamiento tampoco es bajo, se está hablando que puede ser entre un 7 y un 15%, que son números para nada abajo, así que claro, una enfermedad bien desgraciada, ¿no es cierto? Y en cuanto a la epidemiología, se presenta de manera bimodal, se puede presentar tanto en niños como en pacientes adultos, y en adultos hay que tener ojo en los mayores de 55 años. Claro, pues bimodal porque, generalmente, las podemos dividir en dos causas, finalmente, ¿no es cierto? Conococica y no conococica. La no conococica es la que ocurre en los extremos de la vida, ¿no es cierto? Por pacientes pediátricos, que es bien difícil de diagnosticarlo, y pacientes de tercera edad, que tienen una clínica mucho más... O sea, son más asintomáticos. Y justo en la mitad, en pacientes jóvenes, tenemos otra entidad, que es la conococica, que finalmente, me ha adelantado un poquito, pero la gran diferencia es que tiene una evolución mucho más benigna con respecto a articulación, no deja tantas secuelas, y el tratamiento es solamente antibiótico, nada más. No necesita un drenaje, o sea, un aseo quirúrgico como la otra. Y eso hay que sospecharle a un paciente joven con factor de riesgo, entre ellos sería una enfermedad de transmisión sexual o algo. Bueno, entonces, ahora, habiendo visto un poco la epidemiología, ¿qué opinas tú de los factores de riesgo, finalmente? ¿Sirven para algo o no? Hay varios factores de riesgo y tienen distinto LR cada uno. Tenemos la bacteremia, el uso de drogas endovenosas, la diabetes, la artritis reumatoide, VIH, que el paciente se haya sometido a un procedimiento articular, prótesis, y si sumamos cambios en la piel, como inflamación en la piel, en un paciente que usa prótesis, tenemos el mayor LR que nos da un LR de 15 aproximadamente. Claro. Igual es raro porque es bien parecido al dolor torácico, como de las cosas, si uno va a ver los LR de todas las cosas, lo único que sirve como para ser Rulín, es tener una cosa, un eritema sobre una prótesis instalada. Pero lamentablemente el LR para descartar es bien inútil. Como que, claro, finalmente los factores de riesgo no sirven mucho para descartar nada, solamente para orientarnos un poco más a que puede ser probable el diagnóstico. Entonces igual es como bien penca la situación con respecto al factor de riesgo. Ya, entonces ahora, Carlos, ¿cuáles de estos dos pacientes que yo voy a poner de ejemplo? Es más probable que tenga una artritis séptica. A ver, dale. Ya, primero tengo una señora con enfermedad renal crónica de 62 años que consulta por dolor en una rodilla derecha y en el codo derecho, un aumento de volumen, fiebre y eso. Las dos articulaciones aumentan volumen. Las dos articulaciones aumentan volumen. Y tenemos un paciente de 60 años, sin antecedentes mórbidos, que consulta por una rodilla hinchada, con fiebre y con compromiso del estado general. O sea, yo creo que de los dos pacientes, el último es más probable que tenga artritis séptica. Porque una sola articulación, el viejo también igual que el otro, ¿cachai? Pero en otros pacientes que sean muy inmunodeprimidos, ya que sean dos articulaciones, ya no me parece, que estoy como que raro que... Entonces, de hecho, me parece que no es la atriba típica. Ya, es que lo típico nunca es lo más frecuente. Y en eso tenemos que poner un poco de énfasis en que la clínica de la artritis séptica se compone de... Este es un artículo que se vio en el Yama, donde nombran que un 25% puede ser poliarticular, un 80% se presenta con dolor, en un 50% de las veces puede tener fiebre, puede darse en un contexto agudo o crónico, y también puede llevar el compromiso del Estado General como compromiso sistémico. Es muy interesante, ¿eh? Porque uno generalmente tiende a pensar que la gran mayoría... O sea, que siempre es modo articular, pero si ya me dicen que un 20% puede ser poliarticular, como que ya se derrumba todas las creencias que uno puede tener en este, y de hecho que un 50% tenga fiebre, o sea, ¿cómo yo puedo sospechar que un paciente tiene artritis séptica si no tiene fiebre? Es como demasiado raro. Entonces eso nos dice que la clínica no nos hace descarte de artritis séptica. O sea, ya vimos que la historia no sirve, los factores de riesgo... ...tampoco, entonces, chuta, hasta ahora lo único que digamos que no sirve es saber por lo menos que es la articulación lo que duele. Sí. Mala cosa. Entonces, si nada de eso sirve, escucha, ya quemamos la clínica, vamos entonces ahora a los exámenes de sangre, ¿tienen algún rol? ¿Sirven de algo? Los exámenes de sangre pueden estar alterados, como también no pueden estar alterados, entonces tampoco nos va a dar alguna ayuda a los hematológicos, los exámenes hematológicos. Por ejemplo, típico que dicen PCR sobre 100, lo hace sospechoso... Puede estar como no puede estar presente. Entonces, claro, si la sangre no sirve entonces, ¿y los rayos típicos que el traumatólogo te pide una radiografía antes de y todo? Solamente sirve para los diagnósticos diferenciales, como una artrosis, una fractura, pero la artritis séptica, si es que no hay nada, igual puede estar presente. Claro, o sea, igual puede tener artrosis con artritis séptica, entonces... ¿Tampoco sirve? Tampoco sirve. Entonces, ¿qué hueá sirve? El análisis del líquido sinovial. ¿Y sirve, en verdad, o no? Sirve, pero depende de qué parámetro usemos, de qué corte de... ¿Qué son las típicas cosas que vamos a evaluar de la uva? En la tabla podemos ver la apariencia, la viscosidad, los leucocitos, el porcentaje de polimorfos nucleares, los gram, cultivo y los cristales. Ya. Entonces, lo importante de esto, de la tabla, es fijarse en los leucocitos, por una parte, y los leucocitos hay diferentes cortes para poder tener certeza de que estamos ante una artritis séptica. Unos leucocitos mayores a 50.000 tienen un LR de 7.7, pero mayores a 100.000 sube el LR a 28. O sea, sería un LR demasiado duro para pensar que no. Sí. Entonces, lo que podríamos definir es que el corte debería ser más 100.000 que 50.000. Los polimorfos nucleares mayores a 90 tienen una sensibilidad del 50%. Tampoco nos ha ayudado mucho. No sube mucho, porque lamentablemente esta opción puede coexistir con la artritis reumatoide o con la atropatía por cristal igual se puede elevar de cualquier forma. Y eso, hablando de los cristales, los cristales pueden estar presentes en un 5% de los pacientes con artritis séptica. Mala cosa. Entonces, en verdad, como que el estudio del líquido tampoco así como que 100.000 de leucono. Igual de las pocas artritis sépticas que he visto porque es una patología no muy común. Nunca he visto uno con sobre 100.000. Con sobre 100.000. Con sobre 50.000. Y que yo creo que son finalmente, porque tampoco estamos en la última palabra. Entonces, si ya nos cae con eso, imagino que el cultivo servirá de algo, ¿no? ¿Nos dará la razón? No, el cultivo tiene un 50 o un 80% de sensibilidad. Así que tampoco... El rendimiento no nos sirve. Lo que se ha visto es que si se hacen los cultivos en tubos pediátricos, aumenta la sensibilidad, pero eso no está demostrado. Sí, como hemos visto hasta ahora, está una patología bien desgraciada. Porque la clínica es hasta... O sea, la historia en sí, para no sospechar que el paciente la tengo, no es muy buena. El examen físico ya vimos que tampoco. O sea, lo único que nos sirve en el examen físico es determinar que la articulación es la causa del dolor. Como empezar a sacar un poco diferenciales. Pero después vemos que laboratorio no sirve de sangre, imagen no sirve. Tampoco. La punción del líquido uno puede creer que sirve harto. Tampoco. O sea, para que sea el gold standard. El cultivo que uno pensar es el gold standard, tampoco. O sea, esta patología no tiene un gold standard. No tengo como saberlo. A mí igual me molesta todo eso porque finalmente, aunque nosotros pinchamos la articulación para ver si está o no, tampoco es como que nos va a dar la solución. Así que lo que yo he encontrado, como podemos ver por ejemplo este artículo aquí que les dejo para que lo revisen, que una de las cosas que vamos a ocupar es el láctico. Sí. El láctico es el líquido de líquido de sinodial. ¿No se te cuento un poquito de eso? El ácido láctico mayor a 10 milimol por litro tiene un LR de 10. Claro. Mayor a 10. Entonces, por ejemplo, en caso donde tengamos leuco sobre 50 mil, que el LR no es tan alto, podemos asociarlo con el láctico. Si nos da el láctico sobre 10, ahí ya cambia un poquito la prioridad que este paciente en verdad tenga una artritis séptica. Igual ya por lo que vivimos de discapacidad y mortalidad, conviene mucho más que si ya pinchamos y el líquido que sea sugerente de manejarlo como que es mejor. Sí. Nada por sí solo va a ser el diagnóstico. Nada, porque es patología más pegada, es como para escarnio, se le pasó una artritis séptica y claro, siempre pasa lo que se pasa porque no hay como diagnosticarlo. Entonces, Maca, ya como para cerrar un poquito el tema de la artritis séptica, haznos un pequeño resumen, que vamos. Ya, entonces si tenemos un paciente que consulta por una monoartritis, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, pero no nos van a servir para confirmar ni para descartar que el paciente tenga una artritis. Sí. Lo segundo es ver la clínica del paciente y tener en cuenta de que la clínica clásica no siempre es lo más común. Claro, ahí lo único que sirve y que tenemos que meternos en la cabeza que tener el tema sobre una prótesis, ya eso es como que es imposible no decir que eso artritis séptica. Sí, eso no se puede pasar. Es lo único que nos puede ayudar un poco. ¿Y de los exámenes qué? De los exámenes, tener en cuenta que el laboratorio hematológico no nos ayuda mucho, no nos sirve para descartar ni para confirmar. Y el líquido sinovial, tener en cuenta los valores de corte que nos dan más sospecha diagnóstica, como por ejemplo unos leucocitos mayores a 50.000, asociado a un láctico mayor a 10, empezar a pensar el diagnóstico. Y con unos leucocitos mayores a 100.000, tener en cuenta que lo más probable es que estemos ante una artritis séptica. Claro, o sea, igual más probable. Más probable, pero nada. Y ya, pues entonces una vez que ya lo estoy sospechando y todo, ¿cómo lo tratamos esto? Ya, el tratamiento de esto se divide en dos partes, en antibiótico-terapia y en aseo en pabellón. Los antibióticos son por dos a cuatro semanas y el paseo en pabellón es para eliminar todo esto de la articulación. Claro, o sea, a estos pacientes si los sospecho van a tener que hospitalizarlo y contactar rápidamente al traumatólogo que va a causar un aseo. Salvo que esté sospechando que esta sea gonocócica. De ahí lo que nos va a servir va a ser el cramp que nos salga en el cultivo, si es que sale. Pero también ahí quedamos nuevamente entrampados. Claro, esta patología igual, como ya vimos, es difícil de diagnosticar y es poco frecuente. Entonces, si nosotros ya pasamos a la primera barrera, que es como que se nos cruce por la mente que el paciente tiene una artritis séptica en una presentación atípica y patología poco frecuente, viene el segundo es Coyo, que finalmente lo que más nos puede ayudar al diagnóstico es pinchar articulación. Y lamentablemente en nuestra formación no estamos bien capacitados para poder funcionar todas las articulaciones. Y ahí generalmente tenemos que recurrir a la ayuda del traumatólogo. Pero si al traumatólogo le parece que esto no es artritis séptica y no está al día con la última literatura que muestra que finalmente el rendimiento de exámenes de sangre y imágenes es bien malo para esto, finalmente si no quiere hacer la punción nunca vamos a ver si el paciente la tuvo o no. Y aunque lo hiciera, existe la posibilidad de que los exámenes tampoco sean muy claros en esto. Y te voy a decir, no, en verdad nada. Entonces, claro, como les conté al principio del video, son distintas mentalidades. Para nosotros, como esta es una patología que es rara y tiene un grado de discapacidad y mortalidad no menor, tenemos que tenerla siempre en nuestra cabeza. En cambio, para otros especialistas que basan su diagnóstico más en las prevalencias que en las cosas más graves y secuelas, generalmente para ellos no ocurre mucho y la descartan. Entonces, claro, es una patología bien fregada. Vamos a dejar esto hasta aquí por esta semana y la próxima semana vamos a seguir hablando de temas no-proof, que es el resto de las chayas que tenemos a cabo, ¿no es cierto? Como la artritis por cristales y finalmente algunos tips de cómo pinchar la articulación. Así que nos vemos, no olviden suscribirse y dejen su like. Hasta la hora. ¡Gracias!